Siete y tres minutos y ahora vamos a desvelar un secreto, un secreto de la antigua Grecia, la sabiduría antigua ancestral que ahí está y de la que han bebido luego pues muchos autores, para hacer por ejemplo la ley de la Asunción, la ley de la Atracción, Neville Goddard, Rondavair, todos han bebido de textos antiguos, de sabiduría ancestral, sabiduría antigua, que muy pocas personas realmente conocían, algunas sociedades secretas, discretas se suele decir, atesoraban este secreto, que era la capacidad de poder generar nuevas realidades, atraer aquello que deseamos, atraer aquello que anhelamos en esta vida, porque es posible, tenemos la capacidad de manifestar aquello que deseamos, pero claro nos tienen que explicar cómo, eso cómo se hace. Por eso nosotros el 19 de marzo hemos preparado un evento precisamente para que podáis, por una parte conectar con vuestra esencia y a partir de ahí crear, generar la realidad, que deseéis. Y para ello vamos a contar con dos auténticos expertos de la materia, como por una parte Samuel Gavilán, que él es youtuber, experto en espiritualidad, minimalismo y hábitos. Samuel, bienvenido. Alex, gracias, encantado de estar aquí compartiendo y nada, intentar ayudar en lo que se pueda. Genial. Y tenemos también a Jorge Muñoz, del estilósofo experto en la ley de la atracción. Jorge, bienvenido. Jorge, bienvenido. Hola, hola Alex y hola a todos, a toda la audiencia. Una cosa, me estoy oyendo doble, no sé por qué. Es el micrófono de Jorge. Vale. Jorge, ¿hay algún problema? Porque se oye por tu micrófono, es como si se colara el sonido. Si es que lo estás escuchando sin auriculares, no sé qué pasa. Pero cuando hablo yo, se oye doble. Vale, ha silenciado su micrófono. Claro, pero si seleccionamos el micrófono, podemos leer los labios de Jorge. No, pero yo no fui, fue él. Subtítulos, ponemos subtítulos. Son las cosas del directo, son las cosas del directo. Esto para los que dicen, no estáis en directo, es todo grabado. Pues mira, ahí lo tienes. A ver, ¿se oye ahora sí? ¿Igual se oye mejor? Ahora creo que sí, ¿eh? Bien. ¡Qué diferencia, qué bonito! Bien, gracias, Víctor. Muchas gracias por tu ayuda. Muchas de nada. Bien, esto que explicaron, porque desde el año 500 a.C. se escribieron textos dedicados a la administración de la vida en todas las facetas en las principales escuelas filosóficas gregas. Los gregos sabían mucho. A ver, si es que la filosofía viene de la antigua Grecia, todo lo que tenía que ver con el pensamiento creativo viene de la antigua Grecia. Si todos bebemos de ahí, y todos los libros que se han escrito de autoayuda, crecimiento personal, habidos y por haber, beben de la antigua Grecia, porque no vamos a la fuente para crear precisamente un evento definitivo para que realmente conectéis con la esencia y aprendáis a desarrollar esa capacidad creadora, creativa, divina que todos tenemos. Samuel, primero de todo, ¿por qué en la antigua Grecia? ¿Qué tiene en la antigua Grecia? ¿Qué se ha descubierto ahí o qué descubrieron los gregos que precisamente les permitieron crear toda esa escuela filosófica, pero también de crecimiento personal, de la que todo el mundo ha vivido hasta ahora? Bueno, la antigua Grecia, porque es la cuna, ¿no? Fueron los primeros que tuvieron, digamos, como las necesidades básicas cubiertas y se empezaron a hacer preguntas más existenciales, preguntas más relacionadas con la espiritualidad, ¿no? Entonces, ahí nace, pues, el viaje interior, ¿no? Se descubre o digamos que se practica los buenos hábitos con un fin, que es llegar a la ataraxia, conocerse uno mismo y al final ser un estoico, ¿no? La filosofía estoica nace de eso, ¿no? De prescindir de los bienes materiales, hacer una limpieza, un viaje interior para reconectar con lo que realmente somos y luego vivir en paz con lo de fuera para poder manifestar. Porque realmente, si no vamos a las capas más interiores del ser, difícilmente luego vamos a saber cómo manifestar o cómo atraer a nuestra vida lo que realmente queremos, ¿no? Sí, bien. Por eso, es tan importante, tú por ejemplo, Samuel, en tus vídeos, en tu canal, lo defiendes, ¿no? El minimalismo, que es algo que también practicamos, hablaban los griegos, ¿no? Es que simplemente quedarse con aquello que necesitas, Quedarte nuevas necesidades, simplificar la vida, porque de esta manera no dispensamos energía, nos enfocamos y ganamos de determinación, lo que hace que realmente podamos conseguir todo aquello que nos propongamos, ¿no? Que es lo que nos vas a explicar precisamente en tu curso, en tu parte del curso. Exacto, sí. Como es adentro, es afuera, si nos deshacemos de fuera, seguramente nos desharemos de muchas capas superficiales de pensamiento, de creencias limitantes, adoctrinamientos de nuestra sociedad. Y al final, fíjate que hoy en día, Alex, nuestra energía está muy dispersa. Hay muchas cosas, muchas opciones, muchos objetos. De hecho, vivimos mejor que los reyes del siglo V. Y eso también hace que se drene nuestra energía. Vivimos en una época donde abunda la comodidad, pero reina la apatía, ¿no? Toda esa dispersión de energía hace que nos distraigamos de lo que realmente es importante, que ya esos estoicos, Marco Aurelio, Seneca, ya hacían hincapié, ¿no? De la riqueza está muy bien, todo lo material está muy bien, no vamos a negarlo, pero si no conectas con tu verdadero ser, si no encuentras verdad dentro de ti, de poco te va a servir lo de fuera porque irás metra tras meta perdido, ¿no? Y un poco a lo que hago yo hincapié en mi canal y lo que veremos un poco en el taller, en el curso, es eso. Quitar toda esta basura mental, quitar toda esta energía dispersada que tenemos y llegar a tocar verdad para saber qué es lo que queremos y ahí sí unir en un solo foco, en una sola dirección qué es lo que queremos. Claro, pero ahí está, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? Por eso es tan importante el minimalismo, limpiarse energéticamente, conectar con la ciencia para contestar a esa pregunta porque muchas veces uno se pregunta ¿qué es lo que quiero? Y no lo sé exactamente. Tú, por ejemplo, Jorge, ¿cómo sabías lo que tú querías? Porque tú eres un experto en la ley de la atracción, ayudas a muchas personas a atraer aquella realidad que desean a su vida, pero supongo que es la primera pregunta que les haces, ¿no? Es decir, ser muy concreto en aquello que quieres, tener claro lo que quieres. Exacto, exacto, Alex. La primera regla de la ley de atracción es que solo puedes ser aquello que tú eres, ¿no? O sea, antes de querer algo, vas a saber primero quién eres tú, ¿no? Y por eso lo primero que tenemos que hacer es encontrar nuestra identidad, encontrar nuestros valores y situarnos donde queremos. Tenemos una identidad que fue creada a los seis, de los seis a los diez años y la ha creado nuestro entorno, nuestra familia y pues probablemente la identidad que creamos en ese momento no nos sirve ahora. Ahora queremos ser otra persona, queremos tener otros valores porque lo que está claro es que donde has llegado hasta el día de hoy es producto de tus pensamientos y de tus valores. Entonces, si hoy no has llegado a donde querías, tienes que cambiar esos valores fundamentales que es lo que te han creado como persona. La fórmula segura del fracaso es hacer repetir lo mismo esperando un resultado diferente y eso es lo que vamos a tratar de hacer y de poner en claro en este seminario que creo que va a ser una experiencia realmente súper chula y creo que va a ser algo que la gente sobre todo los que estén presencialmente lo van a aprovechar muchísimo por tener esa interacción de poder estar allí poder hacer estos ejercicios por los cuales vamos a encontrar nuestro centro y vamos a ver de qué manera podemos crear la vida que queremos y llegar a donde deseamos. En la antigua Grecia ya existían estas escuelas que te hablaban... Jorge, disculpa, es que no sé qué pasa el micrófono se oye un poco raro a veces. Es como si estuvieras poseído, no sé si podemos avisar al padre Manuel que vuelve a estar con un exorcismo o algo, no sé. No, pero ahora en serio, ¿eh? Se te oye la voz como un poco como si el micrófono no hiciera un buen contacto o como si se oye saturado, no sé. No sé qué puede pasar ahí. Vamos a hacer una cosa, Jorge. Jorge, sal y vuelva a entrar. Yo estoy hablando con Samuel. Sal, nada, dos minutos, vuelvas a entrar que simplemente yo creo que quizá con una reconexión se solucione. ¿De acuerdo? Gracias, Jorge. Hasta ahora. Samuel, vamos a hablar de ello. ¿Por qué hemos creado este evento? ¿Para qué lo hemos creado, Samuel? Bueno, este evento creo que a la gente le puede servir muchísimo para el tema que bien comentabas. Primero, saber qué es lo que queremos, ¿no? Saber qué queremos hacer con nuestra vida, qué queremos hacer con lo que la vida nos ha regalado de manera abundante, que es nuestro tiempo, nuestra energía. Dejar aquí, pues, bueno, no hace falta dejar un legado ni nada, pero sí tener una misión, que cuando hablamos de misión parece que hablamos de cosas muy grandes, ¿no? O de cosas que tienen que ser muy espectaculares y para nada una misión puede ser dar de comer a tus hijos o puede ser hacer de este mundo, pues, un lugar más ecológico, ¿no? Al final, cada uno encuentra ahí su motivo por el que vive, la razón por la que se le va. Y cómo, pues, crear la vida que quieres. Al final, yo en todos estos años, Alex, me he dado cuenta de que viviendo en piloto automático estaba creando una aviatoria, estaba creando la vida, pues, quizás de otras personas, la del camino trillado de la sociedad. Cuando coges conciencia y cuando haces ese camino interior, tú puedes ser creador de tu propia vida, tú eres el arquitecto, ¿no?, de tu destino. Y eso es lo que vamos a tratar un poco en el curso, que la gente diseñe su propia vida y que no se corten a la hora de pedir, que sean, digamos, que sueñen en grande y que, al final, lo que nos separa de esa vida, lo que nos separa de esa meta es nuestras propias creencias, nuestras propias ideas. Y ya veremos como que, sacando todo eso, lo que llevamos dentro es infinito. Entonces, podemos llegar allí donde queramos, ¿no? Allí donde queramos. Creo que hemos recuperado a Jorge. Bueno, no, creo que no es Jorge. Jorge, manifiéstate. Un momento, Alex, que estoy intentando arreglar un poco esto. No te preocupes. No pasa nada. A ver, vamos a utilizar la ley de la atracción. Tenemos la ley de la atracción para atraer una buena señal, una buena conexión para Jorge en este directo. Samuel, ponnos ejemplos de como tú, por ejemplo, has aplicado Kefi. Has aplicado este Kefi, que es el secreto de la antigua Grecia para tener la prosperidad y la abundancia. Pero, antes que nada, definamos también qué es Kefi, ¿no? Que ya lo hablamos en la otra entrevista, pero para nuevos espectadores que ahora estén viendo este programa, ¿qué es Kefi? ¿Qué significa Kefi? Realmente, Kefi es una filosofía de vida, no es una actitud hacia la vida. Realmente, los hijos utilizaban Kefi para dominar un estado interior inalterable, que no se podía modificar o que no se puede modificar por nada externo. Es como una felicidad, como de hecho para mí es la verdadera felicidad, la felicidad innata, que nada tiene que ver con la consecuencia de fuera. No hay condicionamiento, no es un truco la felicidad, sino que es algo que viene del interior y que no tiene causa, ¿no? Y esto es lo que denominaban los griegos a Kefi, ¿no? Un estado, ellos lo llamaban de euforia, realmente no es euforia, porque digamos que no tiene traducción, pero sí que es como una reconexión con lo que realmente somos y con esa felicidad, con esa llama que yo llamo, que todo el mundo albergamos y que no sabemos o digamos que hemos olvidado que tenemos. Creo que ahora sí que tenemos a Jorge conectado. Perfecto. Jorge. Hola. Espero que ahora esté todo bien, por fin. Ahora perfecto. Ahora muy bien. Jorge, hablábamos de eso, ¿no? De hay que tener claro lo que uno quiere. Por eso será tan importante la primera parte de este curso en la que Samuel nos explicará precisamente cómo conectar con nuestra esencia a través de la meditación para aclarar las ideas, conectar con la esencia, a partir de ahí saber realmente qué queremos en nuestra vida, ¿no? Para ser felices, estar en paz, aquello que realmente queremos atraer en nuestra vida. A partir de aquí, una vez hayamos hecho esa limpieza para conseguir ese enfoque, entraremos en técnicas de la ley de la atracción para empezar a generar, crear esa nueva realidad. Pero a mí me gustaría, Samuel, que me dieras ejemplos de cómo funciona esta ley y que realmente funciona. Porque yo a veces lo explico a personas que quizá no han leído mucho sobre el tema y se creen que esto es algo fantasioso, que es de fantasía, que esto no existe realmente, o que simplemente es poder de autosugestión o fuerza de autosugestión y ya está. Se mueven otras energías ahí, ¿no? Es decir, ponme ejemplos de que realmente esto de la ley de la atracción funciona. Sí, mira, Alex, es un ejemplo muy sencillo. Es que, al final, si una persona que está enferma cree que se va a poner bien, que está sano, se pondrá sana. Si una persona sana cree que está enferma, acabará poniéndose enferma. Al final, tenemos que tener en cuenta que nosotros estamos todo el rato vibrando. Todo es información. Los físicos ya se han dado cuenta de que lo que nosotros percibimos como lo material no dejan de ser átomos con unos electrones que están vibrando a una determinada frecuencia. O sea, realmente podríamos decir que el universo está completamente vacío y que todo es vibración. Por lo tanto, en los niveles más bajos de vibración, nosotros nos identificamos con la forma, nos identificamos con el yo. Pensamos que la vida es lo que vemos con nuestros ojos y no hay nada más allá. A medida que tú vas subiendo la frecuencia, te vas dando cuenta de que tu poder innato va más allá del yo, va más allá del echarle la culpa al otro, va más allá de estar condenado a la entropía, a que todo esto es aleatorio y hasta un día venimos y un día no hacemos. Cuando comprendes esto, tu nivel de consciencia sube. Y cuando tu nivel de consciencia sube, entonces, desde ahí, sí que puedes crear. porque sabes, digamos que entiendes o sabes cómo funciona el poder de la mente y ahí las cosas directamente atraes. Puedes decir lo que quieres atraer o simplemente te van pasando cosas buenas. Para ponerte un ejemplo, yo, como muchos de vosotros sabéis, bueno, la gente que sigue mi canal, pues estaba en un trabajo que no me gustaba, sufría mucho, tenía ansiedad, tenía depresión y era víctima de la ignorancia y del desconocimiento. En el momento en el que yo empecé a poner conciencia, saber quién era, para qué valía y sobre todo que yo, observando, porque ahí fuera la realidad está todo, se manifiesta todo y decidiendo, podía ser arquitecto de mi destino, empecé, pues eso, a obrar, ¿no? A llevar mi conciencia a la acción. Entonces, fui tomando decisión tras decisión para ser, pues bueno, pues el arquitecto de mi destino, ser el que decida yo dónde llevo mi vida y no, pues, por el piloto automático o por las condiciones, por las creencias adquiridas. En ese momento, yo empecé, dejé mi trabajo, empecé con YouTube y poco a poco las cosas se fueron dando. Aquí entraría también temas del propósito, pero fíjate que en cuatro años yo estaba en un puesto que no me gustaba, con depresión, sufriendo ansiedad, mi vida en desastre y cuatro años después poniendo conciencia en mi vida, podríamos decir que he atraído al final lo que yo soy, lo que yo quería, ¿no? Y todo pasa por eso, por un proceso de conciencia y desde ese proceso de conciencia poco a poco los pasos se van dando y en el momento en el que tú tomas las decisiones vas atrayendo, vas atrayendo. Qué bueno. Claro, sentir que ya lo tienes, ¿no? Que ya está ahí, que tú eres eso, tú ya eres eso. Fíjate. Bueno, Samuel es un ejemplo paradigmático de que esto funciona. En muy poco tiempo su canal se disparó en suscriptores, seguidores y está claro que aparte de que el contenido que ofrece es un contenido de gran calidad, Dios lo digo, es decir, son videos, yo me quedo, yo estoy ahí en el canal de Samuel y me quedo embobado mirando los videos lo bien hechos que están. Aparte de lo útil, ¿no? El valor que tienen, técnicamente lo bien hechos que están. Ahí con esas vistas, ¿no? Que esto lo grabas con un dron, ¿no, Samuel? Lo haces con un dron, ¿cómo lo haces esas vistas tan preciosas, la vista de pájaro? Con un dron, ¿no? Es decir, que merece mucho la pena eso. Bueno, yo os recomiendo que vayáis al canal de Samuel porque es un ejemplo de cómo, aparte de que ofrece un producto de calidad, cómo se dispara en suscriptores en muy poco tiempo. Ahí tiene que ver mucho la ley de la atracción, la ley de la asunción, estas leyes universales que se ponen en juego cuando uno está enfocado, se limpia de cosas que son accesorias artificiales, llega a la esencia, a su naturaleza y a partir de ahí enfoca para construir. Jorge, ponos ejemplos de que esto, la ley de la atracción, funciona y cómo funciona, que es lo que vas a explicar también en este taller que haremos el 19 de marzo con Jorge y con Samuel Gavilán aquí en el centro de Ales Comunica. Exacto, exacto, realmente, bueno, Samuel se va a ocupar de la parte de interiorizar, de una de las direcciones de la ley de atracción que es cómo tienes que tú subir tu mensaje a la nube, tienes que subir, alcanzar un estado de vibración adecuado que te permita visualizar y, digamos, inscribir ese mensaje en tu subconsciente. Eso hablaremos cómo realizarlo, tenemos que hablar de cómo activar nuestra mente subconsciente y de cómo acceder o cómo hacer meditaciones que nos activen las ondas alfa del cerebro que es la clave y el determinante para realmente creer lo que somos. Lo que somos, lo que queremos viene determinado por nuestra identidad. Tenemos que ser la persona adecuada para conseguir eso que tanto queremos y esa es una de las leyes más esenciales de la ley de atracción. Y luego, es la mentalidad con la que lo hagamos, Cicerón, por ejemplo, ya explicaba una historia que se llama la historia del arquero. Un arquero lo que tiene que hacer es prepararse, tiene que trabajar cada día, entrenarse, tener buena predisposición, tener constancia, tener confianza en el tiro, tiene que tener una serie de habilidades y luego, una vez la flecha sale disparada del arco, explicaba Cicerón, se tiene que olvidar de la flecha, ¿no? Porque realmente lo que importa es lo que haces tú y lo que puedes controlar tú y de eso hablaba el estoicismo y por eso los vídeos de Samuel y realmente lo que yo estoy haciendo coinciden en eso, Coinciden en el tema del estoicismo, en el tema de la filosofía griega, en el considerar aquellas cosas de tu vida que están a tu alcance y que puedes conseguir cambiar. Lo que, cuando sale la flecha de tu arco, en ese momento te tienes que desprender del resultado que esa es una de las leyes de la ley de atracción, ¿no? Una de las claves de la ley de atracción es desprenderse del resultado, no depender del resultado. Un arquero, un verdadero arquero, le da igual si la flecha toca a la diana o no porque él la faena ya la ha hecho, que la faena ha sido prepararse, ha sido entrenarse, ha sido ser mejor cada día y esto es una metáfora que nos puede hacer muy bien entender la ley de atracción y esto ya lo hablaban lo más interesante, ya lo hablaban los griegos. Tenemos una idea que es que tendemos, nos gusta las culturas digamos más exóticas, ¿no? Y la gente se va a buscar la verdad o a buscar la iluminación, se van a buscarla a la India, se van a buscarla a Egipto y está muy bien, ¿no? Pero sí que es verdad que son tradiciones que nos quedan muy lejanas y realmente es como complicado para nosotros y para nuestra psicología occidental, y para nuestra cultura occidental. Realmente lo que no nos damos cuenta y es lo que con Samuel hemos estado viendo y nos hemos quedado alucinados es que existe toda una tradición espiritual, iniciática, mediterránea, occidental, que es la de los griegos, con la que nos puedes, o sea, podemos solucionar gran parte de los males del siglo XXI, de gran parte de, o sea, sabemos, Alex, que una de cada cuatro personas dice la Organización Mundial de la Salud que va a tener depresión, las enfermedades mentales están a la orden del día y eso es porque tenemos una sociedad que está industrializada, que nos hemos dedicado a ser especialistas en un campo muy concreto del conocimiento pero hemos olvidado todo el resto y esa visión holística era la visión que tenía la tradición madre, la que tenía la tradición perene que era la tradición griega donde todas las escuelas griegas de filosofía hablaban de todos los aspectos de la vida y creo que eso es algo que nos falta a todos o sea, entender todos los aspectos de la vida desde cómo atraer lo que deseas cómo encontrarte con tu yo interior cómo acceder a estados de pensamiento o de vibración adecuados incluso vamos a hablar también de cómo generar abundancia cómo veremos cómo la abundancia para los griegos era algo mental era algo psicológico o sea, nos vamos a dar cuenta que si entrenamos nuestra mente en diferentes aspectos y eso es lo que vamos a tratar en el curso y lo que realmente va a ser que sea algo súper potente y súper transformador es que si cambiamos nuestra mente en distintos aspectos la realidad va a empezar a moverse a nuestro favor empezar a suceder cosas y a manifestarse aquello que deseamos y eso es algo que hemos podido vivir y que podemos decir que funciona y que es real por aquí bueno guardería Carina Doc Pararais dice me encanta que hayas invitado a Samuel Alex me transmite mucha paz así es dice Jorge Macías hola buenas tardes ¿cómo sabes si hay algo malo en un terreno familiar que no se puede vender? bueno mira esto no está mal esta pregunta porque yo no sé Jorge si quien venga a hacer este taller y que quizá tenga algún terreno por vender alguna casa por vender pueda enfocarse o pueda conseguir a través de la ley de la atracción poder vender esa casa conseguir aspecto material un aspecto material que puede ser la venta de una casa eso se puede conseguir a través de la ley de la atracción también correcto o sea lo que decíamos y tienes algo hay muy razón en eso es que hay dos direcciones en la ley de atracción una dirección es hacia arriba consiste en desmaterializar el pensamiento es decir quitar el pensamiento del ego quitar el pensamiento de la materia y espiritualizarlo subirlo a los planos superiores a los niveles superiores de conciencia y eso es lo que se va a ocupar de hacer Samuel que realmente es un experto y lo sabe hacer a la perfección pero luego lo que hay que hacer es materializar hay que hacer el efecto contrario materializar ese deseo entonces para materializar ese deseo tienes que tomar acción tienes que salir a la calle tienes que salir a buscar y tienes que probar y tienes que equivocarte y tienes que fracasar y ahí viene toda la estructuración mental que tienes que tener por eso en eso los estoicos eran personas que eran inigualables en eso y nadie les podía batir en la fortaleza mental que creo que tanto nos hace falta hoy en día que vivimos en una sociedad llena de placeres fáciles adicta a la dopamina adicta a las redes sociales adicta a las películas a las series y todo esto lo que nos va a hacer esta filosofía lo que nos va a enseñar es a domar el cuerpo domar la mente y domar nuestra economía lo más importante por ejemplo Jorge en el caso de Jorge Macías que dice esto que tiene un terreno familiar que no puede vender que no sabe por qué ¿qué le podías recomendar tú de técnica de ley de la atracción? ¿qué le recomendarías para poder vender ese terreno? mira esto me recuerda a un cuento de Tales de Mileto decían por ejemplo los griegos se reían de Tales porque decían mira Tales tú eres muy rico tú eres muy sabio pero realmente no tienes dinero vives en la pobreza y Tales dijo sí pues mira voy a hacer una cosa entonces cogió y un verano que no había habido muy buena cosecha de olivas compró todos los todos los molinos de olivas de la antigua Grecia de la antigua de la ciudad donde vivía y al verano siguiente porque él sabía que el verano siguiente iba a ser una gran cosecha de olivas entonces lo que hizo Tales de Mileto fue el primer contrato de futuros de la historia y lo que te quiero decir es que la sabiduría sin práctica sin aplicarse no es sabiduría el sabio también tiene que saber aplicarlo en la realidad y tiene que saber tener lo que necesita para vivir y lo que le quiero decir es que lo primero que tiene que hacer es imaginárselo tener claro un concepto desmaterializarlo pero luego escribirse el objetivo que quiere por ejemplo puede escribirlo recordarlo cuando lo va a dormir y cuando se va a despertar recordar lo que quiere conseguir pero luego lo que yo le recomiendo es que tome acción que si realmente quiere vender ese terreno que aprenda un poco de marketing que aprenda un poco de ventas que llame a más números o sea muchas veces las cosas no pasan porque no llamamos a suficientes puertas ni tocamos suficientes números o sea dicen que los los retrasos de Dios no son las negaciones de Dios entonces puede ser que ahora no lo tengas que no te esté saliendo ahora pero puede ser que mañana te salga entonces tienes que seguir picando puertas tienes que seguir picando piedra y así es como te va a suceder pues Jorge toma buena nota yo también te recomendaría que te apuntaras a este curso que vamos a hacer con Jorge Muñoz Samuel Gavilán recordad el 19 de marzo se va a hacer presencial por una parte aquí en el centro de los comunicativos pero también se emitirá online lo podré seguir presencial y online el curso quedará grabado y lo podréis ver en cualquier momento el curso quedará todo el día de 10 a 1 y media y de 3 a 6 y media de la tarde siempre hora de España y en este curso ¿qué te vas a llevar de este curso? ¿qué te llevarás para toda la vida? primero conectarás con tu ser interior sanarás las heridas y controlarás tus emociones recuperarás la confianza y desatarás tu potencial ilimitado aprenderás las técnicas exclusivas para usar la ley de la atracción atraer abundancia crear un mapa personalizado de la vida que sueñas tener y elaborar un plan de acción por el cual adquirirás la certeza que te permitirá alcanzar esa certeza esa seguridad esa confianza en la vida en el universo y que aprenderás también meditaciones enfocadas visualizaciones crear tu propio mantra o invocación personal aprender la técnica de la que falaya repetición o hacer tu propia epiclesis que es la invocación entrar en tu estado de flow de flujo que te permitirá conseguir lo que deseas y dominar la técnica de la prosoche que es la meditación todo eso en un día jornada intensiva que tendremos con Jorge Muñoz y Samuel Gavirán Jorge Samuel muchas gracias por estar en Alex Comunica gracias a ti por invitarnos gracias gracias Alex de cora que si queréis apuntaros a este curso solo tenéis que entrar en eventos.alescomunicatv.com o clicar en el enlace que acabo de compartir en todos los chats que tenemos abiertos tanto en Facebook como en Youtube como en Twitch como en Twitter y en Twitter